Lili un gusto estar contigo pero me va a dar más gusto estar contigo el día veinticinco de febrero a las siete y media de la mañana porque va a haber algo fabuloso, tenemos que estar todos ahí contigo ¿verdad? y con mucha gente más ¿no? claro, claro yo los espero a todos tienen que acompañarnos va a estar increíble y mira estamos empezando a festejar los treinta años de Kadima cumplimos treinta años este año parece que fue ayer cuando empezaron parece, pero se dice fácil pero no es tan sencillo como suena ¿no? treinta años y ahorita hablamos de los treinta años pero primero, Kadima hace una labor impresionante, digo, parece que fue ayer pero hay tanta gente a la que han ayudado y a tanta gente a la que pueden ayudar dentro de la comunidad y fuera de la comunidad que es indispensable estar ahí el veinticinco de febrero pero dime algo, ¿qué va a haber? porque no es una carrera, no es una caminata no es todo un evento, todo un acontecimiento ¿qué es esto? mira para Athletics 5.0 es como lo dice su nombre para Athletics ¿para quién? para las personas en silla de ruedas para las personas ciegas para las personas con alguna amputación para los paralímpicos para toda la familia para ti, para mí para cualquier persona con o sin discapacidad entonces sí es algo muy diferente porque sí empiezan por categoría vas a ver primero correr a las personas en silla de ruedas después vas a ver a las personas ciegas con sus acompañantes y después vas a ver a las personas con amputación y a los paralímpicos y a los paralímpicos que salen ya después salimos todos los demás que somos personas con y sin discapacidad y todos vamos a participar es una carrera que son cinco kilómetros para los que van a correr y vamos a tener una caminata de 2.5 entonces sí es una carrera muy novedosa que sí se ha hecho en otros lados del mundo pero no aquí porque sí hemos estado en otras carreras donde ves que los primeros que salen son las personas en silla de ruedas pero ahora sí van a ver estas tres categorías que te menciono y después salimos todos todos los demás como decimos todos con o sin discapacidad oye a mí me tocó además ya en una ocasión estuve en el maratón de Jerusalén curiosamente y como tú dices salieron primero todas las personas de algunas organizaciones que también conocemos que trabajan que han trabajado y han aprendido también de ustedes si salieron y era una emoción impresionante no me importan los demás que corrieron la emoción de ellos ¿cómo se siente? ¿qué es? la gente vale la pena llegar a participar con ellos pero también a verlos porque te contagian esa alegría y esas ganas de ¿no? claro claro vale mucho la pena porque cuando tú estás corriendo y ves cómo te pasan las personas en silla de ruedas pueden correr más rápido que tú un paralímpico después ves chavos con síndrome de Down que corren muy bien ves a las personas ciegas con su acompañante es muy motivante y vamos a tener fíjate este Michelle Muñoz que estuvo con nosotros en el cadimatón de este fin de año en todos los colegios dando su testimonio que es un paralímpico de remo que estuvo en las olimpiadas de Japón y ahorita va a ir a las olimpiadas de París y seguro va a ganar la medalla de oro entonces estuvo dándoles testimonio oye Lili lo único bueno es que él es de remo entonces le puedo ganar o sea caminando él está en el agua yo puedo estar lo bueno es que no hay remo en esto entonces le podemos ganar podemos competir con él no la idea es estar junto con él y estar con él claro y él fíjate que en su patineta va he hecho la maestra no ya lo vimos es súper súper veloz entonces él va a ir con su patineta y están muy emocionados muchos chavos que lo conocen de que va a correr va a estar con nosotros también a Ketzali Lemus que tú también la conoces porque le hiciste una entrevista ha estado con nosotros en los desfiles de modas el All Inclusive Runway ella por un accidente perdió una pierna y tiene una prótesis y ella ya corre no sé si cuando tú la viste ella empezaba apenas a correr ahora ya corre y va a correr y tiene un hijo ya tuvo a su hijo también lo va a llevar espérame se veía muy chavita cuando la conocimos no quiero decir hace cuánto fue pero fue en el Colegio Israelita de México ¿sí? oye un niño corriendo y haciendo una caminando y dando una plática impresionante de todo esto o sea todo esto además no nada más te motiva y te da sino que te enseña mucho ¿no? estar con ellos verlos oye y también las personas ya me acuerdo ya tuvimos una carrera en Chapultepec ¿te recuerda? y me llamó el grupo de personas invidentes que no ven ciegas ¿sí? acompañadas o sea impresionante también ¿no? sí van a estar todos ellos y ¿sabes quién también nos va a acompañar y va a estar ahí? Quique Quique Bien Parado que es el que sale en la serie de Ojitos de Huevo ah claro Netflix ¿ya la viste? ya la vimos ya vimos una parte no la hemos terminado así que no nos cuentes no nos cuentes él es estandopero entonces va a estar con nosotros también y además bueno va a estar este Isaac Salame que tiene un hermano ¿sí? con discapacidad y que también estandopero y va a estar con Gally Marley que es la de Sound Healing y que es influencer y va a estar con la caminata nos van a ayudar en la caminata Diego Fingers que es otro papá de Cadima que también es estandopero bueno vamos a tener a ver Lili en vez de corrermos podremos quedar allí en el escenario en un escenario y a ver a los Jitos Huevos a Isaac Salame a Diego que tienen grandes shows más todos los demás o sea está más entretenido pero van a estar ahí ¿no? van a estar ahí van a estar participando porque siempre siempre Isaac nos han apoyado y eso es lo más importante y que no pueden faltar el 25 de febrero apúntatelo en tu agenda 25 de febrero a las 7 y media en punto en el circuito de Interlomas que es muy retador porque mucha gente dice está picudo está la subida impresionante bueno hicimos unas adaptaciones por las personas en silla ruedas pero sí está impresionante y todo el mundo dice ¿por qué no 10? bueno van a ser 5 kilómetros y queremos que todos estén a las 7 y media en punto iniciamos o sea no hay que llegar a las 7 y media hay que llegar antes antes claro para hacer el calentamiento hijos no lo podrían haber hecho a las 9, 10 de la mañana Lili ¿sabes qué hora son? no no está bien 7 y media de la mañana ¿eh? oye no pues sí dime 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 no no oye dentro de todo eso este ¿qué se busca con esta carrera? ¿qué buscan ahí? yo sé que celebrar es el principio de los festejos de los 30 años pero ¿por qué hacer esto? ¿por qué no hacer otro evento? ¿por qué? ¿por qué esto? en esta manera Lili mira vamos a festejar todo el año pero ¿por qué iniciar con algo deportivo? pues porque es muy importante el deporte para cualquiera y para una persona con discapacidad pues sí tiene que pasar por una gran rehabilitación para poder llegar a correr y para poder llegar a esos estándares que ellos quieren lograr y que lo logran es impresionante que con todo lo que tienen que rehabilitarse y tienen que hacer pueden romper récords entonces nosotros queremos sensibilizar informar y concientizar a toda la sociedad y enseñarles que ellos pueden y pueden lograrlo igual que tú y que yo y mucho mejor que cualquiera de nosotros cuando dijiste igual te iba a decir para nada pueden igual pobres de ellos si lo hacen igual que yo porque yo voy a correr los primeros cinco cinco metros y después me quedo esperándolos a que lleguen a la meta entonces lo hacen mucho mejor que nosotros pero además una de las grandes labores que ha hecho Cadima y hay que reconocerlo es que no nada más se quedó en los vamos a ayudar y les vamos a hacer actividades y todo sino que a todas las personas que forman parte de Cadima o en México porque además han recibido varios premios acá la función es integrarlos a todos enseñar que son igual que todos los demás de alguna manera ¿no? Ay perdón mira lo que nosotros queremos es incluirlos como tú dices pero incluirlos igual a la escuela con sus hermanos estudiar que hemos tenido un gran éxito en todos los colegios de la red de la comunidad judía en México y que hoy en día también participamos con muchos colegios que no son de la red que tienen todo el programa de inclusión que hemos tenido a lo largo de estos 30 años toda la experiencia que de casos con éxito y casos que también hemos fracasado porque de todo se aprende entonces queremos incluirlos a la escuela que estudien con sus hermanos queremos que que vayan a trabajar que puedan ir a pasear ir al cine ir de vacaciones pueden incluirse en este mundo igual que cualquier otra persona entonces por eso es importante hacer este tipo de actividades como el parapléticos que es una carrera que es al aire libre carrera caminata o lo que quieras carrera de decirlo entonces eso es lo que queremos que sea algo visible y que todo mundo lo pueda experimentar entonces iniciamos con con esta carrera y bueno hay muchas sorpresas no te las quiero decir porque no las quiero oye pero es para toda la familia no te lo he preguntado es para niños para bebés para adultos para sí es para toda la familia toda la familia puede participar pueden llevar a los niños en las carriolas pueden los niños caminar hasta las mascotas si quieren por ahí si se comportan y las llevan agarradas pero para eso no aprovecharlos exacto pero aprovechen es un paseo interesante oye las mascotas tienen que ir con correa porque como muchas personas ciegas van con sus perros guías eso es indispensable saberlo no vaya a haber ahí un problema muy bueno sí de por sí en todo evento así vale la pena porque hay tanta gente que vale la pena que las mascotas vayan bien agarradas pero que pueden ir es un evento familiar de todos que formen o no formen parte de Acadima es abierto a todo mundo ¿verdad? claro y que se inscriban es muy importante que marquen Acadima que seguro tú tienes los teléfonos que es el 55-52-95-12-36 o terminación 38 para que hablen y que aquí se puedan inscribir importante estar registrados porque porque les van a dar un kit hay kit hay kit y todos los participantes o sea no nada más es llegar y corrí hay kit y todo ¿verdad? es un evento bien organizado todo bien planeado y todo ¿no? sí es una carrera que tiene su camiseta y tiene unas mangas que se van a poner porque la camiseta es así sin mangas y también aprovechamos que tuvimos el caminatón yo todavía tengo la mía con la capita atrás pero bueno con la capita ahora va con mangas ahora va con mangas y tenemos un whatsapp si se quieren comunicar al whatsapp también te lo doy es 56 27 42 51 08 buenísimo oye y pero todas las universidades también están invitadas por ahí tienen varios hablen pregunten porque hay varias opciones varias cosas para que todos participen ayuden los que quieran ayudar también bienvenidos vale la pena es una experiencia totalmente diferente ¿verdad Lili? sí totalmente diferente después de que terminas esa carrera dices la voy a volver a correr o sea no me la puedo volver a perder es un es maravilloso es maravilloso te quedas con muy buen sabor de boca sí y y dices bueno es gente que con la que no siempre tienes oportunidad de convivir de verlos y de tener este la posibilidad de de platicar con ellos y con algunos correr si es que los alcanzas ¿eh? como dices tú yo no estoy seguro que no oye pero además te tengo una propuesta porque como salen de la acuática más o menos de la acuática ¿qué te parece que mientras todos corren mientras están en la acuática Nelson Vargas que Mario se quede ahí nadando en lo que todos los demás caminan y corren él le puede dar cinco kilómetros a la alberca ¿no? sí sí cien por ciento cien por ciento sí tenemos varios atletas aquí de Kadima que también son muy buenos tú lo dices no bueno pues juegan fútbol impresionante ya nos ganaron alguna vez pero además participan en la macabeada y participan en otras cosas así que y próximamente también participan en el Festival Aviv con un baile impresionante y buenísimo ¿eh? claro y te voy a decir Mauricio que va a estar en la carrera que es un integrante de Kadima Mauricio Bengan él empezó corriendo con los halcones que son las personas ciegas ¿sí? de acompañante y ahorita sigue ese grupo que ya no no nada más es de personas ciegas sino ya son varias personas con diferentes discapacidades pero él está en ese grupo y ya corre maratones ¿eh? Mauricio ya ha mejorado muchísimo su tiempo realmente son tan picudísimos Athletics para Athletics 5.0 ¿verdad? sí para Athletics 5.0 no se la pueden perder por favor vengan acompáñenos apoyen a Kadima como siempre sabemos que la comunidad que todos que ustedes Isaac nos quieren muchísimo que Diario Judío siempre es alguien que está al lado nuestro que nos difunde y se los agradecemos inmensamente ¿eh? oye vamos a hacer una cosa Lili luego ponemos y damos algunas cortesías en Diario Judío vamos a dar algunas cortesías para que la gente lo vea sí que estén apuntados se entren vean sí y con alguna con alguna tribu y todo pero apúntenselo porque vamos a tenerlo eso no quita el que vaya no les vamos a dar por familias vamos a darle a uno para que lleven a sus amigos y todos los demás el dos por uno que es uno gratis para él y uno para un acompañante buenísimo también está buenísimo entonces ya saben hay muchas oportunidades además no está caro vale la pena ni la camiseta vale o sea hasta la camiseta vale más que todo eso así que y además es un orgullo portar esas camisetas de todo de lo que implica Kadima implica un evento como este muchísimas gracias Isaac de verdad te lo agradecemos infinitamente Kadima yo misma y bueno al revés todos mis integrantes cada vez que los vemos ustedes que vemos a cada uno y saben cada uno y no menciono a todos porque no acabaría todos son integrantes increíbles tuvimos el gusto de estar el otro día viendo el ensayo de la BIF vale la pena y con cada uno que nos encontramos siempre un amor un cariño de todos los que integran Kadima y la gente alrededor felicidades 30 años se dice fácil pero ha sido una labor titánica maravillosa y que ha dejado una huella imborrable no nada más en la comunidad judía sino en todo el país y podría decir que ya ha traspasado fronteras muchas gracias está aquí empecemos a festejar los 30 años con esta gran carrera y ahí nos vemos el domingo ahí los espero a todos a las 7 y me bueno lleguen a las 7 porque a las 7 y media empiezan y van a correr por favor a los que van a correr estiren antes ojal hagan todos los ejercicios para que no queremos hay que correr hay que hacer ejercicio además por último por último es un gran ejercicio una gran oportunidad para convivir en familia convivir y hacer ejercicio juntos muchísimas gracias gracias Isaac y ahí nos vemos ya después desayunaremos por ahí está bien todos los lugares por ahí ya saben hay 2-3 lugares muy buenos ya les practicaremos de alguna pero eso son esa es publicidad extra eso es otro pero exacto sí 100% 100% va a haber desayunos 100% felicidades Lili ahí estaremos con ustedes en esto repetimos inscríbanse repite los teléfonos nada más rápidamente y el whatsapp sí mira los teléfonos de cadima son 55 52 95 12 36 o terminación 38 y te voy a dar el whatsapp para que ahí también se comuniquen es 56 27 42 51 08 buenísimo y que hablen para que también les demos sus cortesías perfecto y 25 de febrero 7 de la mañana en el circuito de interlomas listos para correr y disfrutar una gran mañana muchísimas gracias Lili gracias a ustedes gracias Isaac bonito fin de semana cuidado igualmente gracias que no Tennessee gracias 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 s